a tricky question es lo mismo que a trick question veamos qué significan las palabras en amarillo comencemos con tricky a primera vista este adjetivo nos hace pensar que viene de la palabra trick truco y podemos creer que significa truculento y no lo piensen así la primera idea que se le viene a un angloparlante al oír esta palabra es difícil complicado aunque parezca una palabra poco usada no es así tricky por difícil es muy popular hay otra segunda definición de tricky que significa astuto engañoso cuando se habla de personas pero déjenme decirles que este concepto es muy poco usado les aconsejo a que usen tricky como difícil por lo tanto a tricky question significa una pregunta difícil de responder les doy un ejemplo al traducir la idea de difícil complicado en conversación muchos usan la palabra hard este problema de matemática es algo difícil este problema de matemática es algo difícil otros pueden usar a tricky this math problem is kind of tricky o difficult this math problem is kind of difficult ahora analicemos trick ya sabemos que trick es truco pero en muy pocos casos también significa trampa en conversación hay otras palabras que se usan por trampa entonces a trick question significa una pregunta con trampa es decir una pregunta capciosa es ese tipo de preguntas que a primera vista que a primera vista se ven contradictorias por ejemplo que sube pero nunca baja what goes up but never ever comes down respuesta a tu edad your age como dije trick significa truco ese fue un buen truco that was a good trick también dije que para expresar trampa en inglés hay otras palabras más populares que se usan en en vez de trick no vayas ahí dentro es una trampa don't go in there it's a trap o en vez de trap otros usan setup recuerden que aquí setup siempre se escribe junto don't go in there it's a setup hacer trampa se expresa con un solo verbo cheat estás haciendo trampa you're cheating ellos ganaron sin trampa o sin hacer trampa they didn't cheat and win o también podría haber dicho simplemente they didn't cheat no voy a caer en tu trampa i'm not gonna fall for that o si lo quieren decir literalmente i'm not gonna fall into your trap en resumen a tricky question es una pregunta en donde la respuesta es difícil de responder a trick question es ese tipo de preguntas que se ven contradictorias y confunden